Hace tres años arrancamos una empresa que se llama Ondulé junto a Santiago Guzmán. Es una empresa que a través de juguetes elaborados de material reciclado busca fomentar la creatividad y la imaginación de los niños y a su vez genera un puente emocional que vincula a padres con sus hijos a través del juego. Hace cuatro años estaba cursando una diplomatura en creación de empresas. Dentro de la diplomatura había que generar una idea sobre esa idea de hacer un modelo de negocios. Dentro del grupo donde yo estaba se tiraron varias ideas y a mí me gustaba esta idea del juguete del cartón. El tema del concepto de desarrollo del niño, el cuidado del medio ambiente, algo que realmente me llenaba el corazón. A partir de ese momento me di cuenta que tampoco solo podía, entonces armamos un equipo. En su momento éramos tres socios, hoy quedamos dos y con eso arrancamos Ondulé. Nos encontramos como en 180 puntos de venta en todo el país y tenemos una unidad de negocio que es la venta corporativa. Muchas empresas compran juguetes o para los hijos de los empleados o para algún Family Day o alguna causa que trabaja con niños. Y bueno, la idea es seguir creciendo. A partir del año pasado Ondulé certificó como Empresa B. Para los que no conocen, el certificado de Empresa B es un certificado que valía a las empresas que a través del lucro utilizan, mejor dicho, utilizan el lucro como herramienta para generar impacto positivo tanto en la sociedad como en lo ambiental. Y bueno, nosotros trabajamos todo con material reciclado y a su vez toda la basura que generamos nosotros la volvemos a reciclar y con el dinero que juntamos eso lo donamos a ciertas causas, principalmente las que trabajan con niños. Creo que el emprendedor es una persona que quiere cambiar el mundo y uno piensa o idealiza decir cómo es cambiar el mundo. A mí me pasa que nosotros siempre decimos esto de generar este vínculo entre padre e hijos y uno lo piensa y lo trabaja y por ahí. Yo no soy padre, pero soy tío y tengo mis sobrinas y juego mucho con mis sobrinas. De alguna forma también son mis conejitos de India. Y pasamos momentos hermosos a partir de nuestros juguetes y cuando encontrás personas que te dicen Oh, vos sabés que con tu producto hice tal cosa o los chicos la pasaron y yo me puse a pintar y realmente eso te llena el corazón. Cuando uno lo que imagina lo ve plasmado en la realidad y realmente decís, bueno, estamos por el buen camino y ves que todos estos valores que uno trata de imprimir a través de la marca se vuelven realidad, creo que vale la pena, vale la pena. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero cuando vos recibís ese feedback que lo tuyo sirvió para cambiar la vida o generar un momento especial para padre e hijos o visto hacia atrás, generar oportunidades para las personas que hoy no tenían, que estaban en una situación y gracias a la oportunidad de trabajo que pudiste generar cambia su vida y no solo de ella sino de toda la familia que lo rodea. Creo que eso compensa todas las cosas de por ahí, todos los inconvenientes o adversidades que pueden surgir cuando uno emprende. Los mayores emprendedores entendemos eso, que ese sacrificio que uno hace en pos de cambiar el mundo, hace que todo valga la pena.